¿Aprobar el Código Penal sin las tres causales? ¿Cómo viene el Código Penal? Bueno, que también el Código Penal nunca aprobaron el Código Penal. Duraron 20 años manejando el Congreso de una manera absoluta y nunca lo aprobaron. Nosotros tenemos la responsabilidad de aprobarlo. Y ya cualquier diferencia que tenga llega a través de la causale. Que se ponga una ley especial por la responsabilidad nuestra de aprobarlo. Yo principalmente, ¿sabes todo mi posición con respecto a eso? ¿A qué retafaron fueron ellos? Senador, dicen los peleadistas que una de sus prioridades de ley prioritaria para esta próxima legislatura precisamente es el Código Penal. ¿También esa es una de las prioridades de ustedes para la próxima legislatura? ¿Y cuáles otros proyectos también ustedes van a priorizar? Bueno, hay bastante, pero el Código Penal ya salió de aquí del Senado. Fueron aprobados de manera mayoritaria. Con diferencia de que en los mismos partidos hubo diferencia de decisiones de cada legislador. Donde la fuerza del pueblo votó la gran mayoría a favor y otro en contra. En el PRM la gran mayoría a favor y otras en contra. Y el PLB por igual. ¿Y cuáles otros proyectos que están en el Senado aún todavía y que son importantes? ¿Van ustedes a priorizar en esta próxima legislatura? Bueno, tenemos el tema de los días y comienzos, ¿no? En la que ya entendemos que tiene que salir de acá. Ya en el régimen electoral ya ustedes saben ya que se promulgó, que es la parte muy importante. Y dos o tres proyectos que tenemos nosotros en la agenda de manera particular. La de aviación comercial, que es un incentivo bastante importante. Turismo náutico, que hay que explicarle a la gente el impacto que va a traer ese que es el país. Y un sin número de proyectos que vamos a seguir la ley de agua, que tiene ya 20 años también acá. Y en eso que estamos nosotros, en esta legislatura que sigue siendo tan próspera como han sucedido anteriormente. El senador sigue cayendo las denuncias de que el PRM está cumpliendo dirigente en otros partidos.